Bueno, seguimos aquí en Isha Foundation. ¿Qué te ha parecido In Engineering con Satburu? De verdad que espectacular. Yo creo que ha sido una oportunidad para nosotros seguir creciendo, ¿no? Que todo está dentro de uno. Te agradezco por la invitación porque nos conocemos muchísimos años desde el barrio. Así es, así es. De poder continuar esta práctica que al final del día también es para el beneficio de otras personas. Así que nada, todavía queda lo mejor. Mañana nos queda otro día y aquí puedes ser súper contenta. Dos días más de Isha Foundation aquí en Dallas con Satburu. Gracias.